probar con baja modo bici quieres conservar los ajustes sectores y al menos se me dejó cambiarme porque el primero que probé no me dejaba en medio se ve bien y si se ve bien la verdad aceptable cobertura suave muy bien torturas torturas donde es primero por donde es ya ya sé que es cobertura por favor puedes decir para donde si puede dejar que el personaje corra a la calle prueba de armamento inicial disparen los blancos iluminados punto 3 para equipar armas de mano recuerdo cuando la gente recuerdo cuando probé el 2 con ryzen 3 y la 560 se acudió botella ahora pues no va a ser que voy a botella con mi grab con mi profesor con el profesor no y ahora comenzamos a matar gente se siente bien se siente bien y se ve bien la verdad para estar todo en bajo se ve muy bien hay gente caminando mira arriba atención está entrando a un área segura qué tal chicos perinfo del jugador su mano de verdad a esta exista esto quería ver no tiras no sé cómo corre no me gusta que me da tirones me recuerdo que la primera del primero el segundo que provee que es uno juego pero me da tirones por el profesor la grabación no me gusta más adentro o fuera el rey 3 sin bebé o corre espectacular la verdad muy muy fluido totalmente es para adentro por fuera no sé por dónde entrar claro yo sé que es por acá compañero pero hay un problema como que yo no veo ni una puerta y si yo no veo puertas mi profesor está que se quema la verdad es una pena tienes que montar profesor aguante testeo mientras yo intenta dónde ver dónde es para subir se va a quemar mi profesor 83 grama asusta eso sí asusta la verdad tiene que comenzar a bajar frecuencias ya pre baja frecuencias el pibu rápido 3 o fumen debe estar quemando ese profesor me da pena oye me sirvo me entrará por favor asegura la segunda presión y nadie me diga que la segura gráficos medios por acá es por acá es que por acá no veo nada se ve bien se me gusta cómo es el juego se ve bien se ve bien con gráficos y medio alguien que por favor me diga por dónde puedo subir y abajo mi cpu está que saldó acá mira por acá era ya tiene un muere que no te viendo moría ya muriste creo que ya muriste está ya murió creo gracias 20 vueltas me dame no haya entendido yo he puesto un poquito más grande la letra quizás se me daba cuenta vamos 3 gb de big round nadie me dijo que eran cúbrete 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 mira mira vacante cúbrete como tú te cubrirás con espacios y que no le va a servir esconderse tengo botiquín ni un botiquín veo me gusta el escudo recuerdo que en el 2 también tenía escudo hay que entrar hay que entrar vamos vamos go 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 y me quité el cartón y parece que el cartón genera muchísimo muchísimo más calor y tener la etapa de instrumentos comenzó a bajar un mundo bajo prácticamente cuánto 13 grados pasando gráficos altos muchachos no hay que ser muy vamos a gráficos altos no ser un poquito afuera como afectados bajamos unos 80 76 llegamos a los 60 veces adentro pues va a ir más de nada de nada colega me dicen el minis y vigueta de muy lejos no debería haber motivos o algo porque o sea caminar hasta ya son como 50 metros y llegamos creo que ya llegamos así que no se cansa corriendo que si no te imaginas caminar hasta ya una escalera chédenme 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 pasamos a smg caminos smg listo no puedo arrastrarme es muy fácil la verdad para mí no puede llevar este monitor de 100 y monitor de 144 hertz era de 144 teclados inalámbricos a lo que sin rgb hasta la misión de esta dieta para desplegar el escudo ante distribución bueno está muy bien la verdad ya vamos a otra misión vamos a gráficos superiores aplicar aceptar y bajamos de los 60 gps y de que por acá tengo que regresar a la misión a no porque no hay otro puerga muchos que para equipar una gran nata no bajamos a 55 gps y soy no aceptable así que el cartón este ingeniero más calor el escudo es un anciano define la zona escudo 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 ya 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 soltar escudo soltar escudo soltar escudo la mirada es rmg una luna no 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 Escudo, escudo, hay que avanzar, hay que avanzar, escudo, 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 no quiere salir, ¿o? Listo, bueno chicos, espero que les haya gustado el testeo, hasta que va a quedar, código logomixer y hasta luego.